Hola amigos de Pasión por Santa Marta, yo soy Roche Stevenson y hoy les tengo una invitación muy especial. El canal Caracol está de estreno. Este lunes veremos el desafío, que en esta oportunidad va a haber una competencia de regiones y no se lo pueden perder. Y por otro lado tenemos también el lanzamiento de María Magdalena, una serie que está exquisitamente producida. Así que les tenemos dos lanzamientos para que se peguen al canal Caracol.